¿Qué onda muchachos de Azteca Guateviana? Aquí me encuentro a Denise Arana. Ya estamos acá en la final, papá. ¿Cómo te sentís? Estoy muy emocionado, la verdad es que he sentido mucho el apoyo de mis chapines hermosos. Los amo muchísimo, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias porque se han hecho presentes conmigo aquí, también en México. Y me emociona mucho ver banderas de Guatemala en los conciertos, te juro. O sea, es súper emocionante. Guatemala power, papá. Guatemala en la house. Pa' que gane, pa' que gane. Vamos a ganar. Ya seas un campeón, papá. Vamos a ganar, vamos con todo, muchachos. Con todo. Arriba, guate. Besos. Gracias.